Estamos llevando adelante junto con el Club de Emprendedores de la Facultad el desafío de Ecoladrillos. Es una campaña que lleva adelante por Suma de Voluntades, una ONG que funciona hace un par de años acá en la ciudad. El objetivo de la campaña es juntar Ecoladrillos para armar un centro educativo y cultural en el barrio Croacia Sur de Paraná. Para poder presentarse tienen que integrarlo como máximo 6 personas que se tienen que acercar al Club de Emprendedores de Paraná. Nosotros les llenamos una planilla con sus datos, nombre, apellido, DNI y empezamos a recepcionar los Ecoladrillos de ese equipo. El equipo que más Ecoladrillos junte hasta el 22 de noviembre va a ser ganador de una cena en Punto Inc. Uno de los días que hacen sushi, que tiene una emprendedora del Club de Emprendedores, gentilmente nos regaló la cena con sushi Paraná de Libri. Es una campaña donde la universidad, en este caso la Facultad de Ciencias Económicas, en el marco de la UNER puede comprometerse una acción concreta con el entorno ambiental y social de la ciudad de Paraná, porque bueno, como decía, es algo concreto que se va a hacer con estos Ecoladrillos y es una buena oportunidad como para también salir al entorno y hacer acciones que puedan mejorar el lugar donde está inserta la universidad. También tiene un fin de concientización, no es cierto, no solo en lo social sino en lo ecológico, así que por los dos lados nos parecía que estaba bueno y era importante generar conciencia y creemos que cuando uno va completando el Ecoladrillo se da cuenta de la cantidad de plástico que desactiva o que saca del ambiente, así que por eso también nos entusiasmó la campaña y creemos que es importante que se sumen los alumnos de la Facultad, el personal, los docentes y también la gente de afuera para darse cuenta de lo bien que uno hace cuando hace Ecoladrillo, no es cierto. Las bases y condiciones las pueden encontrar en la página de la Facultad de Ciencias Económicas, ahí está el archivo con todas las bases y condiciones y también hay un instructivo donde explica cómo hacer un Ecoladrillo que básicamente consiste en juntar botellas PET de un litro y medio o dos litros y rellenarlas con plástico limpio sin ningún material orgánico que puede ser por ejemplo paquetes de fideos, envoltorios de golosinas, papel film o por ejemplo bandejitas de plástico que las recortes y las metas adentro, pero la clave está en meterlo y después con alguna varillita de hierro o con algún material duro poder presionarlo bien para que quede bien comprimido y entonces aproximadamente se dice que un Ecoladrillo está listo cuando la botella pesa medio kilo.